Vale, este es el primer vídeo de una serie de 5. En este vamos a ver cómo prepararnos para ganar el torneo celestial con el mínimo número de pets y usando pets que en la mayoría de los casos se pueden cazar en todo Azeroth. En total son 30 pets. Con las 30 pets que te voy a mostrar, puedes matar a los 3 domadores que toque esa semana y a las 4 mascotas celestiales sin repetir ninguna en combate, porque en el torneo no se pueden curar pets. Hay muchas combinaciones de pets para ganar el torneo celestial. Lo que hago en este vídeo es mostraros una que está formada por pets que se pueden cazar de forma normal. De las 30 que usaremos, hay 6 que no se cazan. Hay una pet de profesiones, una de drop de voz de banda, una de drop de un rare, una pet de cadena de misiones y dos que se compran en la feria de la luna negra. Quizás se pueda ganar el torneo celestial con otras pets y no necesitéis estas, pero lo cierto es que tener estas pets no viene mal, sobre todo para combates más complicados en el futuro. Dado que el objetivo no es conseguir el logro del torneo celestial, sino comprar las 4 mascotas celestiales, necesitáis acabar el torneo 12 veces. Eso son 12 semanas y en cada una de ellas conseguiréis una moneda celestial. Necesitáis 3 monedas para comprar cada pet. Antes de empezar con la caza, debo decir que todas las pets que cacéis bajan 2 niveles cuando se añaden a tu inventario. Cuando una pet es de nivel 25 y se captura, baja a nivel 23. Tenedlo en cuenta a la hora de subir las pets de nivel. Además, presupondré que todas las pets que vamos a usar van a ser de nivel 25 de calidad rara. Si no es así, no puedo garantizar resultados. Por supuesto, todas las pets se pueden comprar en subasta, pero algunas pueden saliros muy caras. Este vídeo trata de explicar cómo conseguirlas sin gastar oro innecesariamente, aunque si te sobra el oro, desde luego, te ahorras muchos quebraderos de cabeza y mucho tiempo. Vamos a empezar la ruta en Reinos del Este, donde tenemos 3 pets. Es prole de grifo, martillo salvaje. Se caza en tierras altas crepusculares, en Reinos del Este, en Kirzaben. Nos vamos a las estepas ardientes y cazamos cangrejo de lava, que está bastante esparcido por todo el mapa. Y nos vamos al cabo de Torcespina, al valle del Velo de Bruma, a por una polilla carnesita. Y ahora nos vamos a Calíndor. En el monte Illal tenemos el conejo chiquitín y el fogofato de Nordrasil, que se concentran donde está el árbol. De aquí nos vamos a Valles Fresno, para cazar polillas del bosque. De aquí nos vamos a Feralas, a la zona de la masacre, para cazar un dragón feérico abisal. La penúltima pet está en Tanaris, en la costa de Katgetzan, y se llama Gaviota. La última pet que nos queda es el Ídolo Anubisad, que es un loot de Anquirad. Os dejo un link a mi vídeo en la descripción. Ahora tenemos dos pets de compra. Se compran ambas en la Feria de la Luna Negra, a la vendedora Lara, que está en 48,69. Ambas pets cuestan 90 vales de la Luna Negra, que se consiguen haciendo misiones. Y pasamos a Terrayende. En el Valle Sombra Luna, en la zona central del mapa, caceremos una Llama Vil. Y la segunda y última pet de Terrayende es el Raptor Ojapiñón, en las montañas Filospada, que está a ambos lados de la Puerta de la Muerte. Aquí hay que tener cuidado porque es la única pet que necesitamos que tenga una bris específica. Puede tener tres bris, una de balanceo y dos de velocidad. Nos vale cualquiera de las de velocidad. Si nos toca la de balanceo, hay que volver a cazar el Raptor. De aquí nos vamos ya a Rasga Norte, donde tenemos cuatro pets. Y la primera está en Dalaran, en los Bajos Fondos. Se llama Calavera Fantasmal y se compra a Darahid por 40 oros. Ahora nos iremos a Corona de Hielo, a la Caída de Sindragosa, para cazar un Vástago Plagado. Ahora nos vamos a Tundra Boreal, al Nexo, a Gelidar, para cazar un Vástago del Nexo. Y por último, cazaremos la Valkyr Nonata, que se encuentra en cualquiera de los mapas de Rasga Norte. Es una pet bastante difícil de encontrar porque está muy esparcida y hay muy pocas. Os dejo en la descripción del vídeo todas las coordenadas posibles donde esta pet se puede encontrar. Ahora nos vamos a Infralar, a la Extensión Carmesí, para cazar una Geoda Carmesí. Vale, nos vamos a Pandaria, donde tenemos 10 pets. La primera es el Dragonizo Pandaren Mecánico, que se consigue con Ingeniería de Pandaria, a nivel 75. La siguiente es la Alebrilla Efervescente, que está en el Valle de la Flor Eterna, cerca del muro de la parte oeste. Ahora nos vamos a la Cima Kun Lai y en la zona de las montañas nos encontraremos el Cachorro Kun Lai. También en la Cima Kun Lai, en todo el mapa, nos encontraremos las Libres Tulai. Ahora nos iremos al Bosque de Jade, en la isla de Barlovento, tendremos Petrel Arenáceo. También en el Bosque de Jade, en la parte sur del mapa, tenemos el Poblado Aleta de Nácar. En la zona exterior nos encontraremos el Zapatero Diáfano. Ahora nos vamos a las Estepas de Ton Long, a la Cuenca del Anochecer, para cazar una Polilla de Ámbar. Nos vamos al Desierto de Pabor, a cazar un Cangrejo Emperador. Ten en cuenta que esta pet suele salir más como pet secundaria. Las últimas pets están en la Isla del Trueno. El portal se abre mediante unas misiones diarias de la zona. La primera pet que tenemos que cazar es el Croador del Pantano, que está en todo el mapa. La segunda pet se encuentra al sur, en las coordenadas 48-86. Es un loot de un rare que se llama Ensamblaje a Tracasol Descontrolado. Ahora nos vamos a Draenor, a Cumbres de Arac, a por la penúltima pet. Nos la da Reshad en 45-36, tras hacer una cadena de misiones. Y la última pet que tenemos que cazar está en Legión, en Azsuna. Hay una isla pequeña que se llama Isla Rompemar. Allí nos encontraremos a Squirky. Bueno, pues estas son las 30 pets que tenemos que conseguir para poder afrontar el Torneo Celestial. Necesitamos que estas pets sean de nivel 25 y de calidad rara. Así que tenéis que subir las pets de nivel. Y en caso de que no sean de calidad rara, recordad que tenéis piedras para subir la calidad de las pets. Esas piedras se consiguen con las misiones de mundo de Battle for Azeroth, con las misiones de mundo de Legión. Y con algunas misiones en la ciudadela de Draenor. Así que nada, dadle caña y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!